Mirá, 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 soy lo que nada me puede esperar. Ah, sos un ladrón cantando. Buen día. Vos sabés que hacía tiempo que no había alguien tan mal cantante, ¿no? Incluso peor que yo. Hoy me digo, estoy con la voz tomada, si no saben que canto muy bien. Buenos días, ¿todo bien? Muy bien, ¿y dónde va? Estoy acá en el Radisson, porque hoy va a estar Lali Expósito en el Teatro de Verano. Así es. Y tengo una horda de fanáticas acá, como locas, que les cuento algo, mirá. Mirá, escuchen, le voy a hacer una broma. Yo tengo a Jimena Barbé acá, agendé su celular como Lali Expósito y le puse la foto de perfil de Lali. Entonces en un rato voy a hacer que me llame y ellas, pobrecitas, van a pensar que Lali... Bueno, miren con quién estoy acá, con alguna de las fanáticas de Lali Expósito. Buenos días. Buenos días. ¿De dónde vienen? A ver. Hice 506 kilómetros pa' verte. Te amo, dame volar, chica. Tengo novia, si no... ¿Ah, no era para mí? ¿Para quién era? Para Lali. Para Lali. ¿Qué? ¿Son de Rivera? ¿Están esperando desde qué hora acá? De nueve y medio. No, vinimos siete. Siete. De medio. Son de Salto, ¿verdad? Ah, de Salto. De Salto y de Paisandú. Están esperando a ver si Lali se anima a bajar a... Mándenle un mensaje por si están mirando ahora. ¡Pobrecitas! A ver, las fanáticas de Justin Bieber son las Believers. ¿Ustedes qué son? Las Lalitas. Ah, las Lalitas, claro. Las Lalitas. Pensé que eran las Expositors o algo de eso. Quiero hablar con los padres, perdón que me cruce acá. Con los padres que son unos santos, que le veo la carita y me da una lástima. Está como loca la nena, ¿no? Esperando que baje a saludar a las ciclinas que hicieron. Se hace madrugar, traerla, ¿no? Sí. Pagar la entradita. El año pasado ya vinimos. Y este año hay que venir de vuelta. Y aparte vos tenés que pagar la tuya para entrar a cuidarla. Entonces son cuatro entraditas. Para ver, ¿eh? Todo el día. El auto en la casa. Entonces hay que bajar, hay que... Tiene que bajar. Son unas santos. Yo creo que si nos están mirando va a bajar. Vuelvo de vuelta con las chicas. A ver, y este... Yo les quería preguntar lo siguiente. Si la tuya... Hacés de cuenta que yo soy Lali, que vengo acá y que me dicen, a ver. Hola, chicas. ¿Sí van a reaccionar si aparece Lali? Cero reacción. Divina. Ay, perdón, perdón porque me olvidé de apagar el celular. Opa. ¿Verdad quién es? Lali. ¿Lali? Esperá, esperá, no, 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 esperá. Lali, ¿quiere mandarle un mensaje? Estoy acá con unas fanáticas tuyas acá abajo. Tan desesperadas. ¿Alguna quiere hablar? Hablar. Hola. Sí, le estamos... Está rujo, ¿qué está? Lo que de la emoción se quedó... No le gusta esta broma falsa. No, no, no. No, 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 por favor. Escuche, escuche, escuche. Pobrecita. Qué trucho, qué trucho. Qué malo. Qué malo. Qué malo. Eva, era ella, ella fue la mala. Ella, agárrensela con ella. ¿Está en el hotel, Lali? Sí, a ver, decime. ¿Está en el hotel? ¿Cómo? ¿Está en el hotel? Sí, ya está en el hotel. Supuestamente está durmiendo la siesta, no lo dijeron, ¿verdad? Porque está cansada por el vuelo. Pero ustedes no le creen mucho al productor. No. No, nada. Tiene que bajar. Que la hagan bajar. Una foto. Vamos a gritar un poco a ver si escucha. Ya va a bajar, ya va a bajar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Y Lali, dónde está? ¿Y Lali, dónde está? ¿Y Lali, dónde está Lali? Ahora me encanta. ¿Cómo? Vamos a cantar uno. ¿Cuál cantamos? ¿Una de Polvo Estrella? ¿Cuál cantamos Lali? No, no, no. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Cantamos feo. Dale. Libre soy. A ver. Libre soy. No. ¿No es de Lali esa? Ay, no, lo voy a matar. ¿Qué dices a Violeta? Es todo lo mismo. No, no son todos lo mismo. Brindis Piers era un artista. No. Brindis Piers. Brindis Piers. ¿Qué es lo que Lali tiene hoy? Sos un amargo. Bueno, me voy a quedar charlando y me enseñando a ver lo que es música de verdad. Está bien, tranquilo. Nos acaba de decir la producción, lleva que te tenés que quedar hasta las 3 de la tarde ahí y que abrí una nota con Lali Espósito. No escucho nada. Tenés que bancarte hasta las 3 ahí, dale. Un abrazo grande, ¿eh? Muy bien. Pausa y en instantes en vivo aquí en la mañana de la tele. Los Mariano.